¿Qué no sabes de la película Race, 2008? No es solo una película, es una verdadera atracción que te dejará sin aliento. Race, 2008, no es la típica película de acción. Este thriller neo-noir del dúo de directores Abbas Mustan te tendrá pegado a la pantalla. Conoce a Ramvir, un astuto hombre de negocios, y a su hermano, Raji, un alcohólico con tendencias a la traición. Ramvir lo tiene todo. Éxito, mujeres hermosas y una secretaria enamorada. Pero agárrate fuerte, que empieza lo bueno. Rajiv envidia la vida de su hermano y, junto a la novia de éste, planea arrebatárselo todo. ¿Crees que ya lo has visto todo? Ni mucho menos. Esta película es una auténtica montaña rusa con giros inesperados, donde la traición acecha en cada esquina. Ramvir finge haber caído en la trampa y la historia alcanza su clímax en una trepidante carrera por la supervivencia. El guión, la música, la actuación, todo ello crea una experiencia cinematográfica inolvidable. Race, 2008, no sólo fue un éxito rotundo, sino que también dio lugar a toda una franquicia, dejando su huella en la historia del cine indio. ¿Listos para sumergirse en un torbellino de caos? Desabróchense los cinturones y pulsen play.